Atención a todos. Este video de noticias que están a punto de ver no solo es informativo, sino que también contiene información vital que todos deberíamos conocer. Sean todos bienvenidos. Así funcionará norma que dificultará acceso al asilo para los migrantes. La propuesta pretende impedir que quienes crucen ilegalmente accedan a esta figura, entre otras reformas. El gobierno estadounidense está preparando una normativa que dificultaría la solicitud de asilo para miles de personas, ya que impediría que se acogieran a esta figura quienes crucen la frontera ilegalmente o no soliciten la protección en otras naciones. La normativa, creada conjuntamente por los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, facilitaría al gobierno la deportación de las personas que cruzan la frontera y piden asilo, ya que, al hacerlo de modo ilegal, perderían el derecho de acogerse a esta protección. Fuentes de la Casa Blanca explicaron este martes que la normativa tiene la intención de llenar el vacío legal que surgirá tras el posible fin del Título 42 el próximo mayo, después de que el Congreso no haya tomado ninguna medida que garantice la gestión segura y humana de los migrantes. Amigos, esta administración simplemente no permitirá el caos masivo y el desorden en la frontera debido a la falta de acción del Congreso, apuntaron dichas fuentes, después de que este martes la normativa se haya publicado en el Registro Federal y se haya abierto un periodo de alegaciones de 30 días. Aunque dichas fuentes no explicaron cuándo se aplicará la normativa ni qué pasará si el Título 42 vuelve a ampliarse como ha sucedido previamente, si apuntaron que la intención es que entre en vigencia cuando se elimine y no antes. De entrar en vigor, esta sería una de las normativas migratorias más restrictivas en todo el gobierno de Joe Biden, quien al asumir la presidencia en enero de 2021 eliminó muchas de las medidas migratorias, excluyentes de la administración de Donald Trump, 2017 a 2021. Entre ellas, eliminó el polémico acuerdo de cooperación de asilo acá con El Salvador, Guatemala y Honduras, conocido como Acuerdo de Tercer País Seguro, que permitía a Estados Unidos deportar a los refugiados que llegaban a su territorio y no habían pedido asilo en el primer país que pisaron al salir de su nación de origen. Sin embargo, las fuentes oficiales de la administración de Biden quisieron desmarcarse de esta norma y aseguraron que la nueva no es igual. Es definitivamente diferente en el sentido de que estamos ofreciendo una presunción refutable y no prohibiendo el acceso al asilo, como lo hizo la administración anterior, apuntaron. Así, la normativa permitiría a las personas solicitar asilo en Estados Unidos siempre que ingresen a través de una vía legal, insistieron. El título 42 es parte de la Ley de Salud Pública de 1944 y autoriza, de manera temporal, la expulsión de extranjeros por razones sanitarias. Sin embargo, es probable que en mayo próximo se levante esta norma, una situación que podría desencadenar una crisis sin precedentes en la frontera sur. ¿Y tú qué opinas? En esta otra noticia, Biden hizo una aparición en Varsovia en la que abordó un tema de vital importancia para la estabilidad internacional, la usurpación rusa en Ucrania. Biden inició su discurso dando las gracias a Polonia y alabando a Kiev, destacando que sigue en pie, un año después del inicio de la usurpación rusa. Es importante destacar que Biden estuvo recientemente en Ucrania, lo que le da una perspectiva única y cercana de la situación en el terreno. El presidente estadounidense hizo una afirmación contundente al asegurar que Ucrania nunca será una victoria, para Rusia. Esta declaración es importante porque envía un mensaje claro a Rusia sobre la posición de Estados Unidos y sus aliados en relación con la usurpación en Ucrania. El hecho de que Biden hiciera esta afirmación en Polonia, una nación que ha sufrido la usurpación de Rusia en el pasado, es especialmente significativo. Además, es importante destacar la presencia de ciudadanos polacos y refugiados ucranianos en el público, lo que demuestra la importancia que tiene este tema para la región. Mis amigos, Biden también se dirigió directamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, y aseguró que Occidente no busca destruir a Rusia. Esto es un mensaje importante porque el discurso de Putin del mismo día había acusado a Occidente de querer, acabar para siempre con Rusia. Biden en cambio, afirmó que millones de ciudadanos rusos que solo quieren vivir en paz con sus vecinos no son el enemigo. Esta afirmación muestra la postura clara de Biden en relación con Rusia y deja en claro que la intención no es la de acabar con el país, sino buscar soluciones pacíficas para los conflictos. El presidente estadounidense también destacó el compromiso de su país con Ucrania y aseguró que Estados Unidos mantendrá sin flaquear el apoyo a Ucrania. Esta afirmación es importante porque Estados Unidos ha sido uno de los principales defensores de Ucrania desde el inicio de la usurpación rusa. Además, Biden aseguró que la OTAN no se dividirá y que no se cansarán de mantener esa postura. Esto es importante porque demuestra el compromiso de Estados Unidos y sus aliados en la región para garantizar la seguridad y la estabilidad en Europa. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿qué hay de la estabilidad y seguridad de los estadounidenses? Patriotas, Putin por su parte acusó este martes a los países occidentales de atizar el conflicto en Ucrania y anunció la suspensión de la participación del país en el Tratado de Desarme Nuclear Nuevo Stark, que firmó con Estados Unidos. Sin embargo, unas horas después, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores aseguró que el país seguirá acatando los límites que impone al tratado hasta que este expire en 2026. Esta noticia ha generado una gran preocupación en la comunidad internacional y plantea muchas preguntas sobre el futuro de las relaciones entre Rusia y Occidente. Esta postura puede ser vista como un intento de mantener una apariencia de normalidad en las relaciones internacionales, pero muchos se preguntan si la suspensión de la participación de Rusia en el tratado es una señal de una escalada de la tensión entre Rusia y Occidente. Amigos, en su discurso Biden añadió que estábamos viendo hoy otra vez lo que el pueblo de Polonia y la gente en toda Europa vivió durante décadas. El hambre de los autócratas no puede ser saciada, hay que oponerse a ella. Y los autócratas solo entienden una palabra, no, no, no. No tomarán mi país, no me quitarán la libertad, no tomarán mi futuro, clamó Biden. El mandatario reconoció, sin embargo, que habrá días duros y amargos en lo que queda de guerra, pero insistió en que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania y reafirmó su compromiso con la OTAN, mencionando especialmente el artículo 5 de defensa mutua que recoge su tratado fundacional. Tú dime, ¿qué opinas? ¿Es correcto lo que está haciendo Biden? En mi humilde opinión mis amigos, la suspensión del tratado nuevo START por parte de Rusia es una medida extremadamente preocupante que puede tener graves consecuencias para la seguridad global. El desarme nuclear es un tema crítico que debe ser abordado con la mayor seriedad posible, y la suspensión de un acuerdo tan importante es un paso atrás en los esfuerzos por garantizar un mundo más seguro. Lamentablemente mis amigos, llega el momento de decir adiós. Queremos agradecerles por su lealtad y por sintonizar nuestro canal día tras día. Esperamos haber cumplido con sus expectativas y haberles brindado una experiencia informativa satisfactoria. Les deseamos todo lo mejor en sus futuras actividades y esperamos seguir siendo una fuente confiable de noticias para ustedes en el futuro. Hasta pronto y gracias por sintonizar con nosotros. Dios los bendiga a todos.